Yo de un panda soy, yo de un panda soy Es el que te ha agradecido, es por el amor de amor Yo de un panda soy, no me quiera intimidar Hoy si te pregunto el cojo Si me vengas a saludar, yo te miro y donde toco Yo de un panda soy, yo de un panda soy Es el que te ha agradecido, es por el amor de amor Yo de un panda soy, yo de un panda soy Yo el panda soy, mi6 de un panda soy El soberano me dicen, es soberano Chanto Es etiente de britán, es soberano Chanto Esuğa madre, gracias por su motivation Y también le dices, es soberano Chanto